El hombre más rico del virreinato Juan de Tolosa fue un conquistador español de origen vasco que fue parte de la primera ola de conquistadores que llegaron a Nueva España después de la conquista de la gran Tenochtitlan esposo de la hija de Hernán Cortés, Leonor Cortés Moctezuma fue un noble español que se caracterizó por una peculiar curiosidad la minería descubridor y por supuesto explotador de las minas de plata en el cerro de la Bufa en Zacatecas y le hicieron amasar una fortuna bestial por cierto esta mina es de las más prolíferas en México en cuanto a plata incluso hasta nuestros días la palabra cerro de la Bufa es sinónimo de abundancia minera imagínense el patrimonio incalculable también llegaron los tres principales fundadores de esta ciudad minera Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra y Baltasar Temiño de Bañuelos todos nobles españoles con fuerte capital para invertir en su nuevo proyecto esta historia